Me dice que ya está para conversar, vamos a conversar de este tema también seguramente con el politólogo Boris Mauricio, amigo de IES Televisión que le damos la bienvenida, me dice Lucero que ya está, lo tenemos en línea El saludo, buenos días, Boris, bienvenido Buenos días Néstor, gracias por la invitación, estoy grato a poder conversar con ustedes y con la audiencia para ver desde el punto de vista de la ciencia política, hacer el análisis de lo que está sucediendo y los temas de interés dentro de la política nacional Hay un comentario en el círculo de expertos, politólogos, analistas que nos gustaría tener tu opinión también, Boris con respecto a estos desastres naturales que han afectado y están afectando la vida de los peruanos que le ha caído como anillo al dedo al gobierno nacional que puede ser forzada pero no deja de tener cierta coherencia en el análisis pero que desuda también otras situaciones como el protagonismo o el anuncio espectacular para la ciudadanía pero nada de situaciones puntuales y concretas ¿Cuál es el análisis del tema político en la que está inmersa todo lo que significa el gobierno nacional la presidenta Don Luarte, su gabinete y en la que tampoco escapa el Congreso de la República y esta situación de emergencia, de alerta roja en la que estamos casi todo el territorio nacional? Sí, los sistemas políticos cuando entran en crisis por diversos factores sean naturales o sean factores por algunos grupos sociales o también dentro de la lucha que hay entre los propios actores políticos en el caso del gobierno los gobiernos tienen dos perspectivas en ese sentido por un lado es las situaciones de emergencia como en este caso que estamos atravesando nosotros puede ser una oportunidad para demostrar capacidad del sistema y capacidad del gobierno capacidad de respuesta para superar esta crisis para superar los embates que tiene la naturaleza y dar a conocer ante la opinión pública que se ha hecho una buena gestión y que se ha dado la crisis con eficacia con transparencia y sobre todo con liderazgo ¿Veis? Por otro lado también las emergencias las crisis que se dan en los sistemas políticos y en los gobiernos puede ser lo que se ha mencionado anteriormente de una oportunidad positiva pero también puede ser ¿no? que desencadene ¿no? en un desgaste precipitado de la gestión si es que no se sale de manera airosa de manera eficiente de emergencia que tenemos por la falta de previsión y la falta de liderazgo y la falta de ejecución y el uso racional honesto y transparente de los recursos públicos entonces eso es lo sustancial en el proceso que nosotros estamos viendo ¿no? no vale en estas circunstancias ¿no? mirar hacia el pasado y a las gestiones pasadas porque las miradas de la opinión pública está en el ejecutivo ¿cómo va a responder ante la crisis que estamos viviendo de los desbordes de los ríos secos y también de las lluvias y los fenómenos naturales en Perú esto tiene centurias de años los historiadores ya lo han demostrado cómo las culturas antiguas han sufrido también de estos embates de las naturales y en la vía republicana también se han dado una serie de desbordes y donde se han ido solucionando de acuerdo a la potencialidad que tenían los actores y a los recursos que tenían los actores y nosotros tenemos en la memoria fresca ¿no? hace seis años ¿no? cómo ha venido atacando esta situación por parte del descuido y falta de autoridad también de los gobiernos regionales y locales por no definir bien claro ¿no? la 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 ubicación de los asentamientos humanos en cualquier comunidad política eso es importantísimo y eso parte de la capacidad de las autoridades y del liderazgo de las autoridades pero por otro lado también de la conciencia ciudadana o sea el ciudadano que es responsable no puede llegar a esta situación donde pone en riesgo su propiedad privada donde pone en riesgo sus bienes materiales ¿no? incluso a su familia ¿ve? entonces hay una responsabilidad compartida digamos tanto de los actores políticos como también de la propia sociedad en su conjunto yo creo que los peruanos tenemos que dar una lectura ¿no? integrada al problema ¿síbe? porque si no vamos a continuar con esto o sea tenemos que poner un punto ya de 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 quiebre un giro hacia adelante de que porque las las poblaciones en las las civilizaciones siguen su natural desarrollo de poblamiento su natural desarrollo en asentarse en diferentes espacios geográficos eso va a seguir eso no se va detener y en consecuencia a los gobiernos a los autoridades les corresponde ordenar por eso la política tiene un principio importante que es ordenar buscar un orden en todo en toda sociedad buscar que la sociedad en su conjunto esté garantizada su supervivencia eso es un rol del Estado y de los gobiernos los gobiernos no pueden ser gobiernos eficientes y no pueden construir civilizaciones grandes si van a poner en riesgo a su propia comunidad hasta la constitución y las leyes priorizan el derecho a la vida eso es lo más importante la sociedad las personas son lo fundamental que tiene cualquier sociedad entonces esta visión integral es importante que lo tengamos pero ya articulemos que de acá para adelante tengamos todos los políticos todo lo que tienen a cargo las instituciones para prevenir desastres den un giro a nivel de normas a nivel de respuestas y ya no estemos con el ciclo perverso de cada vez perder vidas y hemos perdido creo que ya cerca de 100 vidas en esta situación que tenemos entonces hay profesionales geólogos especialistas en hidrografía especialistas en suelos especialistas en geología todo lo tenemos el Perú tiene los profesionales entonces ¿qué es lo que pasa? como yo lo han dicho la palabra ahí es planeamiento pero sobre todo es liderazgo porque alguien tiene que liderar y decir ok ya no busquemos que estos ciclos desastrosos que nosotros por agredir a la naturaleza por no obedecer las leyes de la naturaleza y por no tomar las predicciones de la naturaleza estamos siguiendo con los costos sistemáticos de vidas y de recursos porque hay un costo no solamente de recursos sino hay costo de vida que sumados nos dan como una perspectiva de un estado fallido o sea con gobiernos que no tienen el liderazgo correspondiente para poner un cuoto y definir a nivel de la posteridad que ya no sucedan los costos y las muertes sino que sea una solución plena y la creo que la duda o la pregunta Boris es si este gobierno transitorio está en la capacidad de articular toda esta participación de profesionales que se resume en una palabra planear planeamiento el planeamiento que desapareció con Fujimori cuando desaparece el Instituto Nacional de Planeamiento ese es un escenario el otro escenario ya de la presidenta Boluarte y el gobierno transitorio es que si da solución por lo menos a las urgencias producidas por estos fenómenos naturales convertidos en desastres naturales por negligencia humana si logra solucionar podría esa es la pregunta para el politólogo podría significar que la presidenta Boluarte y el gobierno transitorio alargue en el periodo hasta el 2026 caso contrario la salida sería en el mal breve plazo ¿cuál es la lectura? claro una buena gestión a una crisis ¿qué genera? como habíamos dicho hay dos aspectos que se pueden ver uno puede generar un riego si es que no sale airoso no sale bien de esta crisis o puede también consolidarse un poco su gestión y también aumentar digamos la opinión favorable hacia el gobierno esos son dos elementos que se pueden generar de esta salida pero viendo el recurso humano viendo la capacidad burocrática que articula el gobierno eso también lo vamos a ver cómo maneja todavía no está claro que sea que personas especializadas están manejando de esta emergencia para ver si es que se sale airoso y efectivamente pues se toman las decisiones necesarias con un criterio de previsión con un criterio de planeamiento donde el CEPLAN si ya no existe Instituto Nacional de Planificación pero está el CEPLAN pero que trabajen articuladamente y que no sea el CEPLAN una institución de adorno sino una institución donde el gobierno no haga caso a lo que los planificadores están estableciendo en sus estudios en perspectiva lo que hacen con respecto al desarrollo del país entonces es fundamental tener que las instituciones funcionen en el Perú para prevenir estos desastres ahora el costo para el gobierno desde una perspectiva de la opinión pública va a depender de cómo soluciona el problema inmediato si tenemos en Lima 20 ríos secos que han vuelto a estar mojados entonces cómo el gobierno articula con los gobiernos locales y regionales para iniciar un proceso de encauzamiento y dar seguridad a todas las poblaciones que están en los márgenes de esos ríos e incluso es un llamado de atención a las empresas de por ejemplo en el caso de las playas que han vendido terrenos sin un criterio de estudio geológico e histórico de la naturaleza cuando se presentan los fenómenos de las lluvias entonces ahí estamos viendo que ya hay una serie de playas del sur de Lima que están siendo afectadas y eso no debería suceder entonces ahí también la autoridad que debería definir muy bien qué hacer con todos los terrenos con todas las viviendas que están en los márgenes ríos secos porque en cualquier momento estos van a mojarse estos van a traer huaicos entonces si el gobierno dice a partir de ahora vamos a hacer una política de encauzamiento dar seguridad a todos y también los que están en el borde ver la manera de cómo se poblan otros lugares entonces ahí vamos a ver si hay una salida rápida y eficiente al problema de que estamos saliendo afectados no por que la naturaleza se ensañe con nosotros sino que somos nosotros los humanos que hemos agredido a la naturaleza y hemos enfrentado a la naturaleza por querer tener una posición y vivir a los márgenes de los ríos y no tener el encauzamiento debido y la protección debida hay que trabajar hay que actuar y en todo caso creo que la lectura de lo que estamos conversando Boris no es que haya caído con manillo al dedo la situación porque las dos situaciones son difíciles la situación política porque la opinión de los ciudadanos del sur con respecto a Dina Boluarte antes de esta situación de desastre y de emergencia nacional no ha cambiado es más lo que creo que es que se le ha acumulado al gobierno nacional dos problemas que están sin solución lo que pasa es que en esta última etapa con esta emergencia si soluciona satisfactoriamente lo más probable es que la tendencia de otros sectores y ciudadanos que no son los del sur pueden cambiar la opinión que la tenían desfavorable pero la situación se mantiene en ese en ese escenario y en otro escenario no sé si hay un comentario sobre 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 lo que estoy señalando Boris si porque no es no es un tránsito o una una situación airosa una solución a un tema pueda mejorar la insatisfacción de una demanda yo creo que no 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 es correlativo o no es que rápidamente no y pueda tapar lo uno solucionar lo uno puede solucionar lo otro yo creo que no yo creo que son procesos diferentes no este es un proceso inusitado este es un proceso súbito que el gobierno para acciones pero la demanda está persistente eso no debemos olvidar y no el gobierno tampoco creo que lo tiene que olvidar que todavía está la demanda de política de ciertos sectores del sur demanda de unas nuevas elecciones demanda de la renuncia de la presidenta y y la demanda de que a todos los fallecidos en este proceso de paralizaciones que hemos tenido no se les ve la debida el debido proceso la de investigación ante los órganos jurisdiccionales y puedan efectivamente si ha habido excesos o no ha habido excesos en el uso de la fuerza y quiénes son los responsables de las muertes que hemos tenido todos que no se ha enlutado todo entonces yo creo que termina la emergencia porque las lluvias esto son periódicas como todos lo sabemos termina el periodo de las lluvias que será en mayo pero la demanda política desde mi punto de vista va a mantenerse va a estar ahí presente en nuestro sistema político y en el rol que va a tener el ejecutivo de cómo procesar esa demanda y también el parlamento no es una agenda que ya está que la emergencia que tenemos sobre la naturaleza para para poder evitar estos devoros eso va a tapar o va a extinguir la demanda yo pienso que la demanda es persistente en el sistema político y que va a aflorar una vez que pase este proceso de las lluvias porque esto culmina máximos más entonces mientras estamos en eso las personas los actores políticos también son conscientes de eso y estarán no van a atacar en un momento o no van a pedir o no van a demandar lo que quieren en un momento donde la 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 los medios de comunicación están centralizados sus miradas a lo que el gobierno va a solucionar los desastres naturales que tenemos y va también hacer un seguimiento a todas las acciones que hace el gobierno y todas las instituciones vinculadas a prevenir y a atacar los desastres naturales exacto totalmente de acuerdo otro tema que quisiéramos tu opinión viene del Congreso de la República y es que en medio de la emergencia por el situación y todo lo que estamos sufriendo la República nos trae la información cuántos congresistas viajaron a Barreí en medio del ciclo estamos hablando de María del Carmen Alba de Acción Popular Ernesto Bustamante de Fuerza Popular Wilson Soto de Acción Popular y Alex Paredes del bloque magisterial de todas las bancadas viajaron a Barreí para participar desde el 10 de marzo en el 146 evento la asamblea 146 asamblea de la Unión Interparlamentaria ¿cuál es el comentario? una raya más al tigre como se dice popularmente Boris aunque ya lo estamos repitiendo que este tigre ya no es tal porque con tantas rayas ya es una pantera ¿no? ¿cuál es el comentario? para darle cierta cierta digamos este tema de la anécdota que no es tanto pero para bajar esta tensión del desprestigio una vez más del Congreso de la República mira yo creo que como parte de la cultura parlamentaria que la población los ciudadanos debemos tener porque cualquier ciudadano que tenga 25 años puede tener tiene el derecho y puede acceder a ser parlamentario a ser congresista del Perú y tenemos que entender que la función de representación es una función tanto interna como externa que un parlamentario salga a la unión interparlamentaria que es un órgano internacional que articula a los a los diversos parlamentos del mundo para ver su problemática ¿no? se da cada cierto tiempo e igual como salir de comisión ante un estado que puede invitar a un parlamento el parlamento europeo o cualquier parlamento puede invitar a una delegación a su instalación o a su aniversario de su patrio o también a su aniversario de la propia institución parlamentaria externa entonces son parte de las prácticas y las relaciones internacionales que se dan entre los parlamentos y entre los parlamentarios eso es es formal y es una práctica que se hace cotidianamente y es parte de las relaciones internacionales que tienen los parlamentos ahora lo 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 cuestionable digamos es desde el punto de vista de la ética ¿no? o sea si es bueno o si es necesario que en determinadas circunstancias los parlamentarios puedan viajar estando el Perú en una situación de emergencia estando el Perú en una situación de crisis si es lo adecuado o lo inadecuado ese es el tema entonces por un lado tenemos una comisión de ética que puede los medios pueden preguntarle ¿no? cuál es la posición a la presidenta de la comisión de ética o a los miembros sobre esta actividad que no es ilegal ¿no? que no está contra el reglamento de que hayan viajado participar y por otro lado dar las declaraciones de los que han viajado y decir pues qué es lo que los ha motivado y si consiguieran en esta situación y ellos tendrán que dar una respuesta ¿no? clara contundente justificada ¿no? en esta coyuntura sobre esos viajes ¿no? lo que sí está mal y lo que también puede ser incluso sujeto de ser procesado cuando se van de viaje ¿no? para hacer asuntos privados eso sí definitivamente es cuestionable por todo punto de vista totalmente coincidimos con la apreciación o sea no estaban impedidos eso es cierto además la representación lo obliga para un evento parlamentario además lo malo es el momento y si no iban quedaban mucho mejor porque todavía se encuentran en el Golfo Persi esta activa de congresistas pero bueno ese es el escenario un comentario final con respecto a la situación Boris de la gente de Pedro Castillo los congresistas la presidenta del consejo de ministros de Pedro Castillo Betsy Chávez y el ministro que también es congresista que han sido ya acusados en la primera instancia constitucionalmente en la primera instancia de la comisión que van a pasar al pleno cuál va a ser el futuro de ellos y del ministro que también está en el grupo de la acusación constitucional yo creo que ya hemos pasado la etapa previa y solamente queda la etapa final del pleno ya tanto en comisión como también en comisión permanente ya se aprobó procesarlos políticamente que ya el pleno dará la respectiva sanción puede ser 5 o 10 años de inhabilitación y que puede incluir mandar lo actuado al poder judicial y al ministerio público para que ya en el plano penal ya ellos procesen pero si es importante para nuestra sociedad democrática para nuestro crecimiento democrático y para valorar la democracia sus principios sus valores es que este acto es el acto de mayor tradición política dentro de un cargo político el querer vulnerar a la democracia y querer vulnerar la voluntad ciudadana la voluntad del pueblo que es el elemento sustancial que fundamenta la existencia de una democracia representativa el querer disolver en el parlamento dar un golpe del poder ejecutivo es el delito mayor el delito político mayor contra la democracia es decir contra el pueblo porque es el pueblo que ha elegido a los 130 congresistas y si un ejecutivo de fuerza quiere disolvernos al margen de la constitución está cometiendo un delito político de más de la más alta jerarquía eso tenemos que ser bien claro todos los demócratas al querer disolver los parlamentos aún así no se haya hecho o no se ha hecho realidad ya ese intento ya es punible y el parlamento por eso está procesando bien me parece a mí de la manera más correcta y va a ser contundente porque solamente puede ser disuelto un parlamento constitucionalmente cuando dos veces ha sido censurado su consejo de ministro eso lo tenemos que tener claro como cultura política todos los peruanos pero si esto no se cumple y hay un presidente que quiera disolver al margen de la constitución se convierte en un golpe de estado definitivamente aunque es el intento y eso de acuerdo a las investigaciones todos los implicados en ese golpe de estado tienen que ser procesados por el parlamento y sancionados políticamente por el parlamento porque lo que necesitamos es que los valores democráticos en el Perú se institucionalizan y en ese sentido yo creo que van a haber todavía más personas que van a estar implicadas en esto al margen de los parlamentarios que están implicados o los ex ministros pero todos aquellos que intentan socavar el sistema democrático tienen que ser procesados políticamente por el parlamento para una sanción política y luego ya verá si los órganos de la administración de justicia y el ministerio público también accionan para de una vez procesarlos totalmente darán lo suyo en este proceso gracias Boris por la participación por los comentarios vamos a estar atentos a lo que ocurra en esta solución de estas emergencias en la que está en juego también la permanencia del gobierno de la presidenta un abrazo gracias Néstor gracias